Ejercicio 401 el dispositivo que se muestra se utiliza para arrastrar láminas de madera que están cargadas por el suelo de un almacén la lámina o la tabla de madera que se muestra es uno de los varios elementos que forman la base de la tarima bueno para la fuerza de 4 kN aplicada por una carretilla elevadora determine la magnitud de la fuerza soportada por el pasador C y las fuerzas de agarre normales en A y B las dimensiones se encuentran en milímetros bueno entonces lo primero es identificar los elementos a dos fuerzas este elemento y este elemento es un elemento a dos fuerzas y quiere decir que las fuerzas van por donde se encuentra el elemento el cuerpo entonces qué podemos decir a ver tomemos uno de los elementos el elemento DF puede ser aquí hay un pasador y acá hay otro pasador entonces obviamente mitad de esta fuerza de 4 kN se va para este cuerpo y la otra mitad para este otro entonces sabemos que el cuerpo si tiene una fuerza que va por donde va el cuerpo así listo esas dos fuerzas son iguales obviamente son iguales en magnitud cuánto vale pues todavía no lo sé pero sé que su componente vertical perdón horizontal esta esta componente vale la mitad de 4 kN o sea vale 2 kN cuánto vale su componente vertical no sé no sé cuánto vale pero como sé que la fuerza total esta va por donde va el elemento puedo descomponer esa fuerza utilizando un triángulo este triángulo este triángulo de acá esta fuerza va por acá va por acá su componente horizontal que es de 2 kN viene por acá y la componente vertical viene así el triángulo en verde tiene una base de 93 una altura de 111 y por tanto una hipotenusa que es la raíz cuadrada de 93 al cuadrado más 111 al cuadrado esto nos da 144.81 144.81 vale la hipotenusa entonces pongamos esto un poquito más grande para que lo podamos ver hipotenusa 144.81 listo entonces imagínense que yo tengo aquí un ángulo alfa listo entonces cuánto vale esta componente esta componente de acá es con la tangente de alfa no yo puedo decir mire es que la tangente de alfa es igual al lado opuesto que es 93 sobre el lado adyacente que es 111 pero también es igual a los dos kilonewtons que es el lado opuesto dos kilonewtons que es la componente horizontal total de la fuerza f esta es la fuerza f y esta es la fuerza d este que vale dos kilonewtons es la fuerza f su componente en x y esta es la fuerza f su componente en y sobre la fuerza que su componente en y si la ven de aquí yo puedo despejar la fuerza que en y si usted no lo vio imagínese la tangente de alfa es con el triángulo verde y también con el triángulo rojo en el triángulo verde el lado opuesto es 93 el lado adyacente es 111 listo aquí está esta relación con el triángulo rojo el lado opuesto es dos kilonewtons y el lado adyacente es f sub y entonces yo puedo despejar f sub y f sub y es igual a 2 por 111 dividido 93 si despejarlo de esto de acá pues esto nos da igual a 2.387 ah que es que quiero no quiero las componentes sino el valor de la fuerza f pues el valor de la fuerza f es con el con el seno si el seno de alfa es igual al lado opuesto que es 93 sobre la hipotenusa que es 144.81 y resulta que con el triángulo rojo el lado opuesto son dos kilonewtons y el lado adyacente es f y aquí calcularía yo el valor de f f es igual a 2 por 144.81 dividido 93 esto nos da 3.114 kilonewtons ese es el valor de la fuerza f este como yo ya tengo f ya calculé f resulta que f es igual a d esta de acá esa fuerza d también tiene dos componentes una componente en x que vale 2 kilonewtons y una componente en y que vale 2.387 si es esta misma listo ahí tengo las componentes las fuerzas que hay en d por simetría esas fuerzas que hay en d son las mismas fuerzas que hay en e si ahora que voy a hacer voy a tomar este pedazo del cuerpo el pedazo de cb mirelo acá está mirelo ahí resulta que esta fuerza que hay en d la voy a encontrar aquí pues el principio de acción y reacción tiene que ser igual pero en sentido opuesto esta es la misma d porque el pasador ahí es el mismo acá hay un pasador d acá hay un pasador d listo entonces y tiene dos componentes obviamente su componente su componente horizontal que vale 2 y su componente vertical que vale 2.387 bueno además de eso aquí hay un pasador en c que son las fuerzas que nos están preguntando ¿cuántas componentes tiene? pues como es un pasador puedo decir que tiene una una reacción con dos componentes una componente en x y una componente en y esta la llamaré c sub x y esta c sub y y aquí en b sobre este pedazo de madera el dispositivo lo está agarrando o sea que le hace una fuerza hacia arriba pero por el principio de acción y reacción la madera le hace una fuerza al dispositivo hacia abajo si a las mordazas le hace una fuerza contraria o sea esta fuerza es igualita a esta solamente que esta es la fuerza que le hace la mordaza a la madera y esta es la fuerza que la madera le hace a la mordaza recuerde que cada vez que yo evalúo un cuerpo son las cargas externas que hay sobre el cuerpo listo ¿cuánto vale esta fuerza que da acá? no sé y no me lo están preguntando me están preguntando por estas estas componentes que da acá entonces ¿qué voy a hacer? voy a hacer una sumatoria de momentos aquí en b ¿sí? vamos a hacer una sumatoria de momentos en b y con esa sumatoria de momentos en b ¿qué podemos decir? pues a ver ¿quién genera momentos alrededor de b? podemos decir que de ¿sí? es que la línea de acción de b podemos decir que de las componentes de esta y esta ¿cuál es el radio para esta componente? la línea de acción de esta fuerza de 2.387 es esta ¿cuál es el radio? desde b el radio es este ¿cuánto vale ese radio? ese radio vale 156 más 93 156 más 93 ese radio vale 249 249 milímetros ¿listo? sumatoria de momentos en d ya estoy en este pedazo de cuerpo igual a cero momentos positivos aquellos que tengan una tendencia de giro antihoraria igual a el radio que es 249 por la fuerza que es 2.387 kilonewtons ¿listo? ¿cómo es la tendencia de giro? voy con el radio que va hacia la izquierda la fuerza que va hacia abajo una tendencia de giro antihorario por tanto un momento positivo ahí está vamos para la fuerza de 2 kilonewtons esta es la línea de acción de la fuerza de 2 kilonewtons ¿cuánto vale el radio? el radio vale ¿vale cuánto? 111 desde la mitad la mitad la mitad está por acá acá está la mitad ¿listo? entonces el radio va desde B hasta esa línea de acción pues resulta que este tramito vale 111 y este otro tramito de acá hasta acá vale la mitad de 36 eso son 18 ¿si? verifiquemos 36 medios 18 más 111 eso es 129 este radio en verde vale 129 por la fuerza que son 2 kilonewtons ¿cómo es la tendencia de giro? voy con el radio que va hacia arriba la fuerza que va hacia la izquierda esto tiene una tendencia de giro antihorario por tanto un momento positivo ¿quién más genera momento? momento alrededor de B pues C sub Y y C sub X la línea de acción de C sub Y es esta un radio desde B hasta esa línea de acción es este ese radio vale 156 milímetros entonces 156 por la fuerza que es C sub Y ¿y cómo es la tendencia de giro? voy con el radio que va hacia la izquierda luego la fuerza que va hacia arriba una tendencia de giro horaria por tanto un momento negativo listo ¿quién más? C sub X la línea de acción de C sub X está de acá ¿cuál es el radio? el radio es este ese radio vale 18 18 por C sub X ¿cómo es la tendencia de giro? voy con el radio que va hacia arriba y luego la fuerza que va hacia la derecha una tendencia de giro horaria por tanto un momento negativo listo ahí ya está tenemos que tener cuidado con las fuerzas que en B la fuerza que en B tiene esta componente ¿sí? y seguramente tiene una componente horizontal también ¿sí? que seguramente valdrá la mitad de 4 ¿no? 2 aquí y 2 hacia allá bueno pero recordemos no nos interesa los valores de B X ni B Y ¿sí? nos interesan son estos bueno aunque 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 hoy los podemos sacar ¿no? sabemos que B sub X vale 2 alguien preguntará profe ¿por qué esto vale 2? porque es que aquí hay 4 ¿sí? si acá hay una fuerza de 4 significa que para que esto esté en equilibrio ¿sí? aquí en A y en B tiene que haber 2 y 2 hacia la derecha ¿sí? o sea 4 hacia la derecha que seguramente mitad va para A y mitad va para B seguramente no así es ¿sí? y por tanto 4 hacia la izquierda 4 para la derecha y 4 para la izquierda y se anula vale 0 ¿sí? bueno listo ¿qué más podemos decir acá? no pues nos quedan dos otras dos ecuaciones de equilibrio sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y vamos para la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y tenemos que esto es igual a qué esto es igual a B sub X que va hacia la derecha más C sub X que va hacia la derecha y esta fuerza de 2 que va hacia la izquierda y tenemos C sub X y tenemos esta fuerza de 2 que va hacia la izquierda menos 2 este sabemos que B sub X vale 2 que va hacia la derecha por tanto C sub X es igual a 0 si C sub X es igual a 0 este se cancela este término se cancela y puedo despejar de esta ecuación el valor de C sub Y y nos queda entonces que C sub Y es igual a 249 por 2.387 más 129 por 2 este y todo dividido 156 esto nos da que C sub Y es igual a 5.464 kilonewtons esa es la fuerza que hay en C porque C tiene una sola componente y es C sub Y C sub X vale 0 lo acabamos de calcular si C es igual a C sub Y porque tiene una sola componente y es igual a 5.464 kilonewtons y eso sería todo el ejercicio pero también podemos calcular B sub Y que sería la reacción si la reacción B sub Y B sub X pues se sabe cuánto es entonces sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 igual a en Y a quien tenemos C sub Y que va hacia arriba menos B sub Y que lo hemos dibujado hacia abajo obvio porque las mordazas agarran la madera y le hacen una fuerza a la madera así y por el principio de acción y reacción pues la madera le hace una fuerza a la mordaza al contrario bueno y además de eso tenemos esta fuercita que va hacia abajo menos 2.387 de acá podemos despejar el valor de B sub Y B sub Y es igual a C sub Y menos 2.387 pero resulta que yo ya sé cuánto vale C sub Y por tanto vale 5.464 menos 2.387 nos queda que B sub Y vale 3.076 9 kilonewtons y bueno eso es todo el ejercicio la pregunta del ejercicio es cuánto vale C y es esto por tanto la pregunta es es